El escudo argentino Con las autoridades Que linda te queda, Celeste y Blanca, Leo querido Vamos muchachos, vamos Toro, vamos Diu Cuti, Nahuel Papu, Nico Paredes, vamos Lea Vamos Argentina Vamos para arriba que me gusta, pero también Divino el centro, pedían falta Pasaba de todo en el área, arriba dice el árbitro Recuerden que Levar lo ve todo Siempre la toca de Paul Va para Messi, va Argentina, que bueno si mete un buen centro Vale de Messi, para de Paul Viene Rodrigo, falta Tiro libre para la Argentina, que lindo tiro libre Paredes, Papu Para un derecho me parece Habrá tiro libre para la Argentina El arco es una posibilidad de Paul Atraviesa el cuerpo buscando el contacto Fabrica muy bien la falta que existe Va a ver Levar en la jugada Que del empujón Me parece que se quejaba de la paredes La agarró en el penal para mí, eh La agarró en el penal en la acción anterior Esta, cuando cae en esta Está la pelota en juego ¿Quién agarra a quién? No, no, lo agarran a Paredes Que abre la boca gritando y se tira Ahí se deja caer Lo tiene agarrado con el brazo izquierdo De la cintura Paredes salió gritando penal Se levantó y empezó a gritar penal Va a haber penal para Argentina, eh Señoras y señores Va a haber penal para Argentina Señoras y señores Penal para Argentina Hay penal para Argentina En ocho minutos Lo derribaron a Paredes Hay penal para Argentina Va Messi Va Messi para abrir el Mundial derechitos Penal Para el conjunto argentino Vamos Leo Queridos amigos y amigas De toda la Argentina Irá Messi Cuanto nervio Va a salir Va Messi ¡Messi! ¡Gol! 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 Argentino 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 De Messi Leo Viejo no más Pero arrancar con el pie derecho Diez minutos Messi de penal Ahora sí No quería pensar en Islandia Ahora sí Argentina uno Arabia Saudita cero Leo Viejo no más Lo hace Messi argentino Uno cero Y en esta jugada Tres detalles La inocencia Saudí Para marcar El penal que cometen La tranquilidad Y la enorme categoría de Messi Esperando que el arquero se juegue Para abrir el pie Y la tranquilidad para el festejo Y hablar después con Papu Gómez Y decir Seguimos así Esto recién empieza Y si lo van sacando Meten largo El envío hacia adelante Le va quedando la pelota Ahora Lo rechazaron La recupera ahora Arabia Saudita Presionaba el camino Recuperaba la pelota argentina Insiste Cano Ganaba Depol Lo van punteando Presiona Messi Ya la tiran larga Balón largo Ojo Ojo con esta Marca Kuti Ojo Ojo Kuti Remate cruzado Gol De Arabia Saudita Gol de Arabia Saudita Gran definición De Saleh Encaró Le ganó a Romero Les dije Ojo Cuando arrancó Porque era brava Hay gol Señoras y señores De Arabia Saudita Que empata rápidamente El partido Tranquilos Argentina Tranquilos Esto recién arranca 1-1 el partido Queda todo el segundo tiempo Por delante Lo hizo Saleh El partido está empatado Quedó dolorido Kuti Romero Queda rengueando Una desatención En la defensa Un gol inesperado En un momento difícil El arranque del partido La bola recuperada La pelota larga Y el mano a mano Son dos contra dos Kuti que no cierra primero Y después lo corre A Saleh Al Sheri El goleador Saudí Que cruza el zurdazo Por debajo de la pierna De Romero Pegado al palo Imposible para Dibu Y pone el inesperado 1-1 Allí presiona Tanele a Fico Pasó el balón Viene Saud Va por la derecha lateral Si viene Saud Presiona Tanele a Fico Insiste Saud 1-1 está el partido Mete al centro La deja corta En el despejo también De ojo Remate al arco Y de cabeza Romero Remate al arco El ingresado Nahuaf No pasa el peligro Vamos Departate Argentina No pasa nada Dale al arco Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Impresionante Impresionante Se durmió Argentina En el fondo Arabia Saudita Pestañeando el partido Y lo gana 2-1 No se puede creer Pero vamos No pasa nada Dale vamos Vamos Dale no pasa nada Vamos Lo gana Arabia Saudita 2-1 Vamos Argentina Bueno Se presenta la adversidad Algo que podía ocurrir Y ahora hay que salir Con todo Buscar Dar vuelta al partido Lo está ganando Arabia Saudita 2-1 Otro golazo Ahora De Salem Del número 10 Vamos Falta mucho Los momentos difíciles No pasa nada Vamos Argentina Todavía vamos Se ve la templanza Del equipo Del técnico De los jugadores Salem Aldazari El crack Saudí Todo nace En un rebote Que nadie lo quiere tocar Hay tanto miedo Que te cobran una falta Que salta Papu Levanta los brazos No lo quiere tocar Gira muy bien Aldazari Y pone Abriendo el pie Un golazo Con la cara interna Llega Dibu Toca la pelota Pero no llega A desviarla Entre Depol Paredes Di María Ninguno lo quiso tocar Inesperado Había que salir Del momento del partido Argentina recibió el impacto Y ahora tiene que dar vuelta El resultado Casi 59 minutos Le queda la pelota Enzo Fernández Viene Enzo Fernández Se va a terminar El partido Puro Argentina Que se termina Vamos Señoras y señores Se terminó Arabia Saudita Da el gol Para el Mundial Ha hecho historia Gol paso para Argentina Pero ahora más que nunca Más que nunca A creer Ahora más que nunca A ponerse la silestia y blanca A creer Un tropezón Pero a levantarse rápido A pensar en México Y a seguir jugando El Mundial Falta mucho Y a creer Como hemos hecho Todo este tiempo En este gran equipo Ya está el invicto afuera Ya está Se terminó Basta Ahora A creer más que nunca Apoyar más que nunca A estos muchachos A esta selección Un primer tiempo Muy favorable No se dio En los segundos 45 minutos Derrota Argentina Cosas para ajustar Cambiar el chip Y a poner todo Para enfrentar a México En lo que serán Dos finales tremendas Contra México y Polonia Y que tendremos En la televisión pública Ha ganado Arabia Ha ganado Arabia Por 2 a 1 Si No se puede creer Pero ahora más que nunca A ponerse la silestia y blanca Ahora más que nunca Bueno Anímicamente Más allá del primer día Que es El golpe afecta Como tiene que ser Porque es así La reacción es inmediata Cuando recibís Una Una piña Dos, tres Lo único que hay que hacer Es levantarse Y este grupo Está capacitado para levantarse No tenemos ninguna duda De eso De cómo Lo afronta Cómo vamos a afrontar El partido De eso no hay ninguna duda Evaluamos Sí Lógicamente Buscar Alternativas A nuestro juego Pero no nuestra manera De jugar Somos la televisión pública Acompañándote Esperando la representación Argentina Qué ansiedad Por Dios Qué difícil dormir anoche El Chucky Lozano Canta el público mexicano Hizo el gol a Alemania Que lo dejó afuera En fase de grupo En el Mundial pasado Saluda Argentina Venía Dominando Enzo Fernández Les encanta jugar con el paso Tocá Molina Deja para Di María Las diagonales De Julián Ahora Argentina vamos Grita la gente Enzo Fernández Va Di María Pasa Molina Di María Buena pelota para Messi Le puede pegar el arco Messi al arco ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino de Messi! ¡Leo Viejo no más! ¡Argentino de Messi! Argentina uno Argentina uno ¡Messi! ¡Messi te queremos! ¡Leo te queremos! ¡Messi! ¡Rompe el cero! ¡Argentino de viejo no más! ¡Argentino de mi corazón! ¡Messi! ¡Argentino uno! ¡México cero! ¡Messi sos muy grande! ¡Leo! ¡Sos muy grande! ¡Leo te queremos! ¡Sí Leo te queremos! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Argentino uno a cero! ¡Vamos! A liberarse ahora de la mufa De la falta de juego Enzo Fernández para Di María Excelente pase, un control y un remate Rasante, bajo, imposible para Memo Ochoa Cruzado Bien abajo y pegado al palo Cuando el partido no ofrecía un solo hueco Cuando Argentina no encontraba un solo pase Cuando no había asociaciones Tiene que frotar la lámpara Messi Sacarse la mufa Dos goles en el Mundial para Argentina Dos goles de Leo Messi Bomba en peine Y a gritarlo con su gente Y ahora sí, Argentina a jugar En la imagen, Julián Álvarez Arrastrando dos camisetas verdes Enzo Fernández en el arranque de la jugada Ya estaba Macalister, socios para Messi Hombres que generen movilidad En la selección argentina Estaba muy estática, muy fácil de adivinar Ahora sí, ahora sí Argentina encuentra su juego La va a meter a Cunha Lápides aquí al Palacios Toma aire, Enzo Fernández Se muestra Julián Álvarez Viene Julián Y la mete Julián Deja atrás Nahuel Molina Y la toma Nahuel Otamendi Lisandro Martínez Minuto 41 Vamos Argentina Para liquidar el partido Marcos Viene Acuña Acuña Sigue Marco Va para afuera Tira un caño Habrá córner Tiro de esquina para la Argentina A ir pero con cautela No vayamos todos Habrá córner que corresponde a la Argentina Le va a pegar Rodrigo Depol Se va a arrimar Messi 42 minutos Amigos y amigas de toda la Argentina Gracias por estar del otro lado acompañándonos haciendo fuerza para esta selección Messi abrió el marcador a los 19 minutos de este segundo tiempo en un partido Dramático Dramático Electrizante Con los pelos de punta Le queda la pelota Bese ahora La deja atrás Enzo Fernández Va Enzo a dar Gol 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 Enzo Viejo No más Vamos Argentina Todavía Argentina de mi vida Enzo Fernández Enzo Fernández Acá está la Argentina Señoras y señores Acá estamos en el mundial Venimos a luchar Venimos a dejar la vida Al corazón Al alma Venimos a entregar todo Vamos Argentina Enzo Fernández A los 42 minutos Argentina 2 Vamos Argentina Carajo Vamos Argentina 2 Si Enzo Si un golazo Un crack Enzo 2 a 0 Le gana Argentina México Argentina acá está Siempre respeto Siempre respeto El gran querido Equipo Argentino Que maravilla Que maravilla Como se muestra Amagra hacia adentro Va hacia afuera Abre el pie Que golazo Un córner a favor En vez de un centro Un toque corto Un juego asociado Y una genialidad De Enzo Fernández Que le pega Como por quien le pusieron El nombre Abre el pie Busca el segundo palo De defensa y justicia River De River al Benfica De Benfica a la selección A donde va Hace lo que sabe Juega como si fuera Totalmente natural Estar ahí Entró y la rompió Figura en Argentina Se hizo eje Para los toques Y para este golazo Maravilloso Que cierra un partido Y tiene 21 años Y se sumó Al Benfica Y enseguida Se ganó la titularidad E hizo goles Y se sumó A este tren De la selección argentina Y logra este 2 a 0 Que cierra Ojalá Un partido dificilísimo Contra Mejo México Grande Grande Enzo Gana Argentina 2 a 0 Después me piden Que no lagrime ¿Qué querés que haga? Con tanta angustia Retenida En el pecho Me la estoy aguantando Lo loco Bueno Ganamos 2 a 0 2 a 0 Siempre respeto Argentina siempre Y Enzo se lo merece Es un fenómeno Vamos Señoras y señores Me los imagino En toda la Argentina De norte a sur De esto Este lo que significa Para nosotros Nuestra selección Lo que significa Para nosotros Este deporte maravilloso Beso grande Para todos Gracias por acompañarnos Gana Argentina 2 a 0 Se va a terminar Se quiere morir Mira la angustia Tranquilo Se va a terminar Tranquilo Para que se abriesen todos Para que se abracen En el final del partido Gana Argentina La va a sacar El Divo Martínez Tanto se sufrió En el primero Que hoy Hoy toca gozar La van a sacar Larga Le va a pegar Divo Señoras y señores Va a ganar Argentina de mi vida Con los goles De Messi Los goles De Enzo Balón para Argentina Ataco Yacuña Terminalo Señoras y señores Ganó 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 Argentina Ha ganado La Argentina Señoras y señores Sáquense ese sufrimiento Sáquense esa bronca Sáquense esa angustia Estamos en carrera En la Copa del Mundo Si Rodrigo Sacate la angustia Sacate la como todos Estamos todos alineados Con ustedes muchachos Sentimos lo mismo Se termina Un padecimiento El arranque del mundial Y ahora si En lo que venga Será otra historia Argentina 2 Argentina 2 México 0 Nos acaba la angustia Encima Y ahora pensar En lo que venga Señoras y señores Abrazo grande Mi querida Argentina Se nos viene Argentina Polonia A hinchar Por la selección Alentar El equipo argentino Siempre En las buenas Y en las malas Qué lindo Se ha hinchar La selección argentina Nada Como eso Nada Allí está Leo Allí está nuestro capitán Vamos Leo Viejo nomás Ahí está Robert Lewandowski Polonia Argentina Para ver Quien sigue en carrera En esta copa del mundo Va saliendo Otamendi Va yunico Otamendi Otra vez para Otamendi Abierta esperando Luego Acuña Venía para McAllister 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 Espera Julián Va para Julián Julián por lo primero Ah Tapó el arquero Una toma Julián Pedían fuera de juego Viene Julián Mete al centro Va pasado Messi para atrás Penal No fue penal No fue penal Eso No fue penal De Messi De Cesney Pide penal Argentina Reclama penal La está revisando El árbitro Golpe en la cara A Messi Después Si medimos La intensidad Si fue mucho Poco Nada Es otra historia Lo termina tocando Hay que ver Que interpreta el árbitro Señoras y señores Habrá A ver Habrá penal Para Argentina Hay penal Para Argentina Hay penal Para Argentina Señoras y señores Hay penal Para Argentina Le va a pegar Messi Hay penal Para Argentina Le va a pegar Messi Señoras y señores Sale lejos Jenny Lo golpea a Messi Imprudente El arquero Se pasó Y lo golpeó a Messi Penal Para Argentina Minuto 38 Por el amor de Dios No me da más El corazón Hay penal Para Argentina Buscando los octaves De final De la Copa del Mundo Vamos Argentina Mi corazón Vamos Leo Y un duelo Que se empezó a jugar En la semana Jenny habló de Messi Habló de como lo estudiaba Habló de los penales Dijo Te estoy esperando El momento de la verdad Le va a pegar Leo Contra Jenny Vamos Leo viejo No más Vamos Argentina Queda mucho partido Por delante 39 minutos Le va a pegar Messi Buscando los octaves De final Vamos Argentina Todavía va Leo Allí va Messi Messi Tapó el arquero Tapó el arquero Tapa a Jenny No se puede creer Una atacada notable Notable de Jenny Voló el arquero La adivinó Messi Pateó fuerte Arriba Leo Tapó el arquero Vamos No pasa nada No pasa nada Siga No pasa nada Vamos Argentina Vamos No pasa nada Vamos Mejor momento de Argentina Polonia golpeado Por más que haya tapado el penal La cancha erió un poco Dijo que lo había estudiado Se imaginó ese remate Acierta el palo Pero mete la mano arriba Para sacarla de manera notable Dos penales en una Copa del Mundo Para Chesny Y Polonia Que respira Argentina Lo pasa por encima Al equipo polaco Viene para Messi Viene Leo Vamos Leo viejo No más De Paul La toma Rodrigo Ya la deja atrás Romero Mete Kuti Corta Nahuel Molina Angelito Badimaría Badimaría A la derecha Para Nahuel Molina Meto centro Gol De Alexis Gol Argentino 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 De mi vida Argentino De mi corazón Lo hizo Alexis La mete con suspenso Para la derecha El minuto El segundo tiempo Gol de Del Vestor Y vamos Y vamos Argentina De mi vida Argentina 1 Polonia 0 Queremos octavo de final Queremos ser primeros Argentina 1 0 Alexis Adentro En la primera jugada Se manda Nahuel Molina Lo busca Di María Por el medio Alexis ya va buscando su lugar Vacío para pisar el área No hay offside De Molina El centro atrás Un remate imperfecto Para un gol necesario En el momento justo Le pega Le pega mordido Acá Esa era la manera De vencer a Cessny Y obligar a Polonia A salir Le pega bien Pero entra en el lugar Justito Gol anímico Después de errar el penal Argentina en el momento Perfecto Le da un cachetazo A Polonia Y le obliga a salir Argentina que era fuerte Por afuera Por eso Polonia Renovó sus Mediocampistas exteriores Pero de todas maneras Con superioridad numérica Por derecha Pudo construir esta jugada Sumado a Mediocampistas Que pisan el área Lo que siempre venimos pidiendo Alexis McAllister Festejan aquí en la tribuna Del estadio En Qatar Su hermano Francis Jugador de Central Su hermano Kevin Jugador de Argentinos Y su papá Carlos McAllister Más mamá Toda la familia Celebrando el gol de McAllister Gana Argentina en acero Vamos Argentina Todavía para gritarlo Para romperle la garganta Vamos Argentina de mi vida La quiere tener Argentina Eso Fernández De hecho la tiene Muy lateral Tocando de un lado al otro Todavía no ha vuelto A ser profundo Argentina Le ensancha la cancha Para buscar los huecos Y meterse No ha podido meter gente Entre líneas Va Messi Viene Messi Va para Nahuel Bolina Boca al centro Espera Álvarez para el medio Viene Nahuel La deja atrás De Paul De Paul Para Nahuel Molina Para Nahuel Ya la tira atrás Paredes Corta la pide McAllister De Paul Y la toma Rodrigo Pero arriba no Porque son altísimos Le queda la pelota Ahora Paredes Enzo Va Enzo Va Fernández La mete en el área Muy buena Está Gol Aza De Julián Gol 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 Julián, de Julián, de Julián, Julián viejo nomás, vamos Argentina todavía Julián Álvarez, dice que Argentina comienza a meterse en el octavo final de la Copa del Mundo, termina primero el grupo, falta mucho, vamos Argentina, minuto 23.5 para no llorar, Copa le va a emocionar de tanto, queremos la selección, vamos Argentina, Argentina 2, hermosa menso para Julián, que linda combinación Julián en ángulo y a cobrar Argentina 2, Polonia 0. No, haciendo ancho el ataque argentino, abriendo de un lado a otro, hasta que Enzo ve el hueco, Julián se prepara y a donde coloca el remate, conexión río el platense, remate pierna abierta, y Chesmi que había atajado un penal en el primer tiempo, debe entrar por segunda vez, bien Argentina con el doble 5, bien manejando la pelota, bien abriendo la cancha y esperando con paciencia la oportunidad para la bola profunda, recién Julián se sacó las ganas, Argentina gana 2 a 0, y puede seguir convirtiendo. Se va a terminar el partido, señoros y señores, ganó Argentina, ganó Argentina, ganó Argentina, ganó Argentina, goles de Alexis y de Julián, estamos en octavo de final de la Copa del Mundo, enfrentaremos el sábado al seleccionado australiano, seguimos en carrera, Argentina octavo de final, Argentina se mete en la próxima ronda, se sufrió, pero finalmente estamos en carrera, nunca perdimos la fe, nunca perdimos la confianza, Argentina está en carrera, Argentina sigue en el mundial, y ahora a partir de octavos, demostrará todo su talento y sus ganas, y dejará todo, más allá de ganar, de perder, se dejará todo como lo ha hecho hasta ahora, y vamos Argentina todavía, 2 a 0 final. Impresionante el público argentino, conmovedor, aquí en Doha, en Qatar. Mayoría absoluta, 98% argentino, y un 2% australiano, le va a pegar Leo, nadie lo marcaba a Papu, irá Leo, busca Argentina el primero, minuto 35, va Leo, mete al centro, sobre el área chica, toca Papu, abriendo para Messi, habilitado, va Leo, Messi, sigue Leo, arco, Alexis, bueno, el medio, Messi, el arco. Gol, 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 argentino, 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 de Leo, del 10, del 10, del 10, de Leo, de Messi, Messi viejo nomás, ¿por qué te queremos tanto? Porque sos un crack, porque sos un crack, vamos Argentina todavía, Messi, partido bravo, cerrado, ahí está el 10, te queremos Leo, te queremos Argentina, 1 a 0, Australia 0, Messi, 35 minutos Leo, fenómeno mundial, te queremos Leo, te queremos, gana Argentina, 1 a 0, Argentina en mi vida, vamos, 1 a 0, vamos. No nos deja tirado Leo, Messi, en un partido difícil, con una defensa cerrada, el tiro libre cerrado, el rebote, y qué bien McAllister, rebotando corto, ahí cortito para que Leo se acomode, y entre tres defensores, meta la pelota, rasante, rodando, al palo más lejano del arquero, golazo de Leo Messi, partido abierto, ahora sí, Argentina, gracias Leo, noveno gol, en las copas del mundo, primero en octavos de final para él. Viene Romero, Enzo, ya picó la abuela Molina, Julián, se cerró rápido Australia, insiste Enzo Fernández, va Enzo, Enzo, Rodrigo, va Depol, Depol, Julián, va Messi, valeo, Messi para Julián, ahí no pasó, contaron a tiempo, presionaba Enzo Fernández, busca arriba Lisandro, gana el argentino, le queda la pelota a Alexis, se la comen desde atrás, si era pelota de Ryan, es pelota del arquero, no es pase al arquero, es un rechazo hacia atrás, exacto, que captura, la va a sacar ahora, desde el fondo de Australia, otra vez para Ryan, la van a comer, va Julián, va Julián, gol, 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 argentino, 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 viejo nomás, vamos Argentina todavía, 12 minutos, Argentina 2, había que presionar, había que buscar el segundo, Argentina 2, Acaricia, cuarto de final, falta mucho Acaricia en los cuartos de final, Argentina 2 Australia 0 Julián Iluminado Julián, 2 a 0 Gana Argentina, 2 a 0 Son flojos atrás, hay que animarse a presionar Julián lo entendió El equipo subió un poco más El intento de salida Y ya empieza la presión más en bloque Con uno solo es más difícil Cuando son dos jugadores presionando El arquero quiere eludir Dos toques de Julián para esta maravilla Con inteligencia Lo oprime Lea para correrla Y gira, y en un solo movimiento La banda adentro Segundo gol de Julián en el campeonato Argentina gana 2 a 0 Y ahora sí, el partido se abre Para el equipo de Scaloni Allí pasa la pelota para resultar Bueno, insistiendo ahora en la salida Rose abriendo la cancha Va saliendo Mejic Gana Argentina 2 a 0 Ganaba Romero, la deja corta Despeja a Nahuel Molina Insiste Moy Va Australia para afuera Con Bejic Viene Bejic Mete al centro Pasó el balón La deja corta El arco sigue El arco del peor Desvió, oh, gol de Australia Gol de Australia, señores y señores Le pegó Goodwin Se desvió la pelota El gol de Australia El gol de Australia Vamos Argentina, vamos No pasa nada No pasa nada Con fortuna No pasa nada Lo gana Argentina 2 a 1 Y ahora aguantar el final del partido Vamos Argentina Falta mucho Remate de Goodwin Se desvía la pelota Y se le mete junto al palo derecho Al Diego Martínez Falta mucho todavía Vamos Argentina 2 a 1 Ganando el conjunto argentino Resultado corto Mucha mala suerte En ese remate El golpe en la cara De Enzo Fernández Vamos Argentina No terminó todavía A defender la última pelota Del partido A defender la última Viene el centro Gana de cabeza Hasta Bendy Le queda bien Si la última Para terminar Presiona Leo Roba la pelota De Paul No pudo Ojo que es la última Goodwin Mete otro centro Más pasó El balón Viene para el cual Sale el Divo Martínez Tapó la arquera Tapó el Divo Martínez Tapó el Divo Martínez Por el amor de Dios En el empate Australia Tapó el Divo Martínez En la última pelota Del partido Así somos nosotros Sufrimos siempre Hasta el final Pero ahora vamos a gozar Se va a terminar Este partido Se va a terminar Este partido Este atajadón De Divo Viejo Lo más Gigante Monstruoso Divo Monstruoso Vamos Argentina Como para no emocionarse La va a sacar El Divo Se va a terminar Argentina Se va a meter En la próxima ronda Sacala Divo Sacala Divo Que se termine esto La va a sacar el Divo Viene para Tagliafico Va Tagliafico Vamos Argentina Hasta el final La última Buscaba la pelota Lautaro La mete Lautaro Adelantado Estaba Palacios Ahí fuera de juego Señor Sí señor Ganó Argentina Ganó Argentina Ganó Argentina Ganó Argentina Ganó Argentina Ganó Argentina Estamos en cuarto de final De la Copa del Mundo Entre los ocho mejores equipos Del Mundial Vamos con Países Bajos El próximo viernes En Lusail Para saber gozar Hay que saber sufrir Bueno Hemos sufrido Y ahora gozar Disfrutar de la selección Que se deja el alma La piel Todo Nos emociona Los queremos Son unos cracks Estamos Entre las ocho mejores selecciones del mundo Estamos en carrera el viernes En Lusail Otra historia más Iremos con todas las fe de siempre Argentina 2 Australia 1 Vamos Argentina Todavía vamos Carajo Vamos Impresionante la presentación del partido Para presentar este partido Qué clima sensacional Una maravilla Impresionante la presentación del partido De cuarto de final Volvió con todo Le bajen de Leo Vamos Leo Vamos Lezenda Vamos Crack Vamos Leo Viejo no más Vamos Argentina Vanagüel Contra todos Vanagüel La deja para Leo Viene Messi Controla a Messi Espera Julián por el medio Va Leo Va Messi Mite muy bueno Para Anagüel Y está el primero ¡Gol! 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 Argentino 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 Había que tener una La primera que teníamos Iba adentro Gol de Nahuel Qué jugada Nahuel Viejo no más Vamos Argentina Todavía Nahuel Molina Nahuel Molina Argentina 1 Argentina de mi vida 1 Argentina 1 País de bajo 0 Argentina Viejo no más Vamos Argentina Vamos La primera adentro Qué definición Vamos Argentina Vamos La combinación menos esperada Con el defensor más ofensivo Nahuel Molina se atrevió A ir gambeteando Del otro lado de la cancha Y después todo de Lionel El amague con Ake Para dejarlo pintado Fuera de circulación Y este toque cruzado Para ver a Molina Sin mirarlo Sin levantar la cabeza Lo sirve Control de Zurda Se la pica por el costado Primera llegada de Argentina Dijo Pablo Primer gol En el partido Argentina Con justicia Se pone arriba En el marcador Y pedíamos para romper a Holanda Una genialidad O una jugada asociada Y se dieron las dos La genialidad De Leo La jugada asociada Con Molina Que no dejó de subir Hasta tener su oportunidad Y definió Extraordinario Para ser un lateral Demolé la derecha Y Argentina Se pone en ventaja Y ahora te quiero ver Holanda Yendo a buscar Gana Argentina 1-0 Aprovechó el cuti Romero Se acercó a Tescaloni A recibir indicaciones Domina Nahuel Viene la pelota Para Enzo Fernández Insiste Enzo Se frena Abierto Nahuel Molina Que ya picó Va Nahuel Gran pelota Gana que Insiste Molina Rechazo de Virgil La tira fuera Lateral para Argentina Vamos Argentina Juegue Como me gusta Enzo Tirado a la derecha Con Lea Paredes Con confianza Con Alexis cerrado Haciendo un partidazo Caliendo lateral Viene para Alexis Caliendo lateral Para Alexis Va para Alexis Aceleró Robó la pelota Con Meiner Insiste Marcos Acuña De un lateral Ataca Argentina Va Marco Va hasta el fondo Busca al centro Espera a Enzo Que gran acción Lo barren abajo Y eso penal 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 para Argentina Lo barrió abajo De un lateral Le dije que vivo Argentina El lateral De un lateral Penal 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 para Argentina Lo barre a Marcos Abajo Solo en la línea Lo barre Lo toca abajo Penal 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 para la Argentina Lo barre abajo Dentro del área Y penal para Argentina Minuto 27 Le va a pegar Messi Y penal para Argentina Este era el duelo El duelo de Don Fris Con Marcos Acuña Minuto 28 Le va a pegar Leo Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi Contra Roper Va Leo Va Messi Va Messi El duelo de Contra neutra Un gol, una asistencia, nuestro rey, la jugada de Marcos Acuña enganchando sobre Danfris, se lo lleva puesto, pisando el área, y Messi transforma al gigante Nopper, que le fue a ganar el duelo mental en una estatua. Lo deja quieto, le gana el duelo, frena y se la cruza, imposible, inatajable. 2 a 0 Argentina, fiesta en Lusail, ¡vamos Argentina! Le queda la pelota a Nopper, la cambia Nopper, ataca el equipo de Van Gaal. Minuto 38, segundo tiempo, gana Argentina 2 a 0. Buscan para afuera el centro, meten el centro, rechazan y Cotamendi. Impresionante lo de Otamendi, otra vez figura, dejaba la pelota a Timber. En realidad todo el equipo figura, se está dejando la vida, meten el centro, con cuidado la peinar, un gol de Holanda, gol de Países Bajos, cuidado. Esto no terminó, esto no terminó, frentazo de Webhors, del número 19, hay gol de Países Bajos, cuidado, esos centros lo van a tirar todo el tiempo, esto no terminó, falta mucho todavía. Vamos Argentina, todavía falta, vamos eh, vamos Argentina, falta mucho, no pasa nada, no pasa nada, vamos que falta mucho, 2 a 1, gana Argentina, falta mucho, vamos. A puro centro, Holanda lo mete adentro del arco Argentina, cambiando centrales, qué buen cabezazo de pique, cambiándole el palo, agarrando la contrapierna de Ibu, nada que hacer para el arquero argentino. Abra lateral, va a quedar un minuto, señora Cicena, va a hacer el lateral, viene para Frenkie León, que busca el centro, lo marcaba Enzo Fernández, mete en el centro, rechazó justo, de cabeza Leandro Paredes, que entró bárbaro, ponían falta de Pesela, ¿habrá tiro libre? Sí, tiro libre para Países Bajos, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, el tiro libre que tiene Países Bajos, a los 54 minutos, la falta de Pesela, sí, la falta de Pesela, habrá tiro libre que corresponde a Países Bajos, vamos Argentina de mi vida, habrá tiro libre, con Mainers y Gapko, que tiro libre, tiene Países Bajos, increíble, en el final de partida, habrá tiro libre, se gana el tiro libre, va con Mainers, tiró por Bajos, gol de Países Bajos, gol de Países Bajos, lo hizo Westcourt, no pasa nada, vamos, vamos, no pasó nada, dale, vamos, no pasó nada, dale, vamos, no pasó nada, vamos Argentina, vamos, vamos Argentina, vamos a no volverse loco, queda mucho todavía, a no volverse loco, vamos Argentina, vamos, podía pasar, a no volverse loco, queda mucho partido por delante, la jugada preparada, le salió perfecto a Países Bajos, en la última partida, y este es el héroe que está ahora, Westcourt, no se puede creer, pero vamos, que esto todavía no terminó, hay que seguir luchando hasta el final, muchachos, hasta el final, hay que luchar, no pasa nada, arriba la cabeza y vamos, dale, vamos. El valor de la tranquilidad, de ejecutar con paciencia, con seguridad, con confianza, en el momento de más tensión, de más nervios, todos esperábamos un remate al arco, nunca un pase corto por abajo, Westcourt se disfraza de héroe en Holanda, nada que hacer para Dibu, la defensa argentina que no logra cerrar, bueno, vamos, dale, dale, ya está, ya está. ¿Y qué resto físico tendremos para el alargue? ¿Quién desgastó más en el segundo tiempo? Holanda se desgastó mucho, Argentina estaba muy agotado también. Ya está. Épico. Se va a terminar, señores, le va a pegar Di María, lo va a meter Ángel, lo va a meter Di María, mete Di María, va al centro, era olímpico, lo sacó el Arquero, otra vez córner, y otra vez córner, sacó el Arquero, era olímpico, la va a tirar de nuevo, Angelita de María, este equipo, dejando todo hasta el final, dejando todo hasta el final, venga la que venga, dejando todo, viene Leo, ahora sí la última, la deja Messi, le queda la pelota al arco, al arco, al arco, ¡ah, palo, se puede creer! No se puede creer, dejate de hinchar, pero dejate de joder, pegó en el palo, pero no se puede creer, pegó en el palo. Qué corazón tiene este equipo. Este equipo es hermoso, aplaudan a esos muchachos, aplaudan. Qué nobleza. Hacia el Mundial, señores. Hasta el final, hasta el último minuto, dejando todo. Señores y señores, se va a terminar este partido. Se va a terminar este partido, agregaron. Un minuto más. Se va a terminar este partido. Ha luchado Argentina. Ha peleado Argentina, ha entregado todo. Empieza Scaloni a pensar en lo que se viene. La pelota pegó en el palo. La mete en larga. Se agregó un minuto más. La rechazaba Pesela. La pelota pegó en el palo. Le queda Luke de Jong. La mete en larga. La va a sacar el Divo Martini. Se va a terminar el partido, señoras y señores. La toma Pesela. Habrá penales. Habrá penales. Prepárense en Argentina, con fe. Y que sea lo que sea. Pero con fe, eh. Con fe. El que no tiene fe. El que no tiene fe. Vamos, Argentina, eh. Vamos, Argentina. Los penales. Vamos, Divo. Momento, los penales. Le va a pegar Van Dijk. Va Van Dijk. ¡Divo! ¡Divo! ¡Divo, Goyco, Divo! ¡Divo, Goyco, Divo! ¡Divo, Goyco, Divo! Impresionante el arquero argentino a la derecha. Poca carrera de Van Dijk. Lo esperó y salió. Salió hacia su derecha firme. Vamos, vamos. Va Messi. Allí va Leo. Va Messi. ¡Llega! De la leyenda del rey del 10. Debe decir, Argentina. De Argentina, de mi corazón. Argentina, 1-0. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Goyco, vamos. Como Diego contra Italia en aquella semifinal. Despacito. Zenga para un lado. La pelota para el otro. Vamos, Divo. Y va Berhaus. Contra el Divo. Va Berhaus. ¡Berhaus, Divo! ¡Divo! ¡Divo! ¡Divo de mi vida! ¡Divo de mi vida! ¡Divo de mi vida! ¡Goyco, Divo de mi vida! ¡Goyco, Divo de mi vida! Te dije que estaba bien el arquero argentino, Pablo. Te dije. Es un especialista en esta circunstancia. Otra vez, firme, parado hacia su izquierda. A la lógica de no mucho, pero hay que llegar. Y ahí le puso la mano el Divo. Dos penales pateados, fuerte al palo. Nada de despacito, nada de amague. Bomba al palo. Divo todo guante. Dos penales pateados, dos atajados. Esto está dramático hasta el final. Rezando. En toda la Argentina, norte, sur, oeste. Le va a pegar Lautaro. Irá Lautaro Martínez. Contra Naupert. Se le mueve el arquero. Va Lautaro. Va Lautarito. Va Lautaro. ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Lautaro viejo nomás! Afuera de la mufa. ¡Lautaro viejo nomás! Afuera de la mufa. ¡Vamos, Argentina! Entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos por esto! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos por esto! Entre los cuatro mejores del Mundial. Los jugadores irlandeses enloquecidos. Se van encima los argentinos. Estamos entre los cuatro mejores, Leo. Entre los cuatro mejores del Mundial. Sí, gracias a vos también. Porque yo soy una leyenda y porque te lo mereces. ¡Vamos, Argentina! ¡No se olviden esto! ¡Nunca en la vida hay que dejar de creer! ¡Nunca en la vida hay que dejar de confiar! ¡Nunca en la vida hay que perder la fe! ¡Hay que luchar hasta el final! ¡Nunca hay que darse por vencido! Le dije en el 2 a 2. ¡Hay que seguir adelante! ¡No importa lo que pasó! Y estamos en semifinales el martes 13. ¡Argentina, Croacia! ¡Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo! ¡Vamos, Argentina de mi vida! ¡Argentina de mi corazón! ¡Te abrazo! ¡De norte a sur! ¡De este a este en toda Argentina! ¡Vamos, Argentina de mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Hermosa presentación del partido! ¡Se van de los protagonistas! ¡Argentina, Croacia! Va saliendo también de Argentina Corta la pie Leandro Paredes Le quedó a Enzo Pica Julián, que buena, es buena para Julián Está habilitado, Julián por el primero, Julián Pedía un penal, pedía un penal Pedía un penal, va el arquero Venía Julián, señores y señores Venía Julián Va a cobrar el árbitro Va a cobrar el árbitro Penal para Argentina, penal para Argentina Penal, era penal, claro, lo mató Libácovich Penal para Argentina, lo mató el arquero La habilitación De Enzo Fernández para Julián Qué bien lo vio, quedó totalmente enganchado El defensor croata Julián la toca suave Penalazo No entiendo por qué el árbitro lo dejó tanto No, no, fue derecho a amonestarlo en vez de enmarcar el penal Señores y señores, penal para Argentina Vamos Leo de mi vida, vamos Argentina Vamos con energía, vamos Con fe para este penal Penal para Argentina Y uno mira Y le va a pegar Messi, irá a Leo Va Messi Irá Leo contra Libácovich Messi, ¡Gol! 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 Argentino Argentino de mi corazón Argentino Argentino de mi vida Argentina de mi vida Leo de Peral Le rompió el arco Libácovich Que era bravo Con los números a favor Leo la rompe Leyenda, leyenda, leyenda Otro genio figura, vamos Argentina de mi corazón Argentina 1, Croacia 0 Vamos Argentina de mi vida Argentina 1, Croacia 0 La leyenda Leo Messi, Argentina 1 y adentro Vamos El máximo goleador en la historia de los mundiales para Argentina Se llama Leo Messi Una pelota bárbara de Enzo para Julián El penal de Liwakovich La bomba arriba Al arquero especialista en los penales Este misil al techo del arco Y esta tranquilidad para el 1 a 0 En este momento del partido Gracias Leo Creo que echó al técnico Sí, sí, me parece que Bueno, sí, Leo sonreí crack Sonreí fenómeno Vamos Leo viejo normal, leyenda Es nuestra leyenda Leo Messi, vamos Argentina Argentina 1, Croacia 0 Un partido cerrado, duro A dientes apretados, señoras y señores Lo gana Argentina 1 a 0 Le va a pegar Modric, espera Mardiol Espera Pazalich Lo hacen cortito Van a meter al centro Se desvió la pelota La tiene que sacar ahora rápido Para la contra Argentina Va Leo La tira Messi Siga, siga, siga Va Julián Contra todos Paz, pasa el ataque también Nahuel Molina Va Julián Va Julián Encaró Le tuvo rebote La tira, siga, siga, Julián Está Gol Gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! 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 ¡Argentino de Julián! ¡De Julián Guapo valiente! ¡Julián Guapo! ¿Cuánto corrió esta bestia? ¿Cuánto corrió este animal? ¡Por Dios! ¡Argentina 2! ¡Argentina 2! ¡Croacia 0.39 minutos! ¡Vamos Argentina de mi vida! ¡Viva Julián Viejo nomás Araña! ¡Araña voló, 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 voló! ¡Vamos Julián! ¡Vamos Argentina! ¡Argentino 2 a 0! ¡Miren lo que corrió la bestia! ¡Lo gana Argentina 2 a 0! ¡Qué golazo Dios! ¡Vamos! Una jugada de gol para Croacia. Un contraataque. La toca Messi. Clave Molina. Corriendo. Llevándose la marca. Una serie de rebotes. Julián se le va larga. Le queda tras el rebote. Y resuelve maravillosamente. Cuando está encima de Borna Sosa. Pecho. Y adentro. Abajo del arco. Gol de área chica. Presente en el penal. Presente en el segundo gol. Presente Julián Álvarez. En el 2 a 0 de Argentina. Aprovechando el momento knockout de Croacia. Estás loco. Estás completamente loco Julián Álvarez. El gol más espectacular del mundial. Allí van haciendo lateral. Aguantado de la pelota Julián. Va Leo. Va Mesa. Aceleró. Le gana a Bardiol. Espera Julián. Va Leo. Va la Figuera. Vale Lezenda. Va Leo. Va Leo. Qué buena. Sigue Leo para el tercero. ¡Gol! Gol. 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 Alarga el tiro de mi corazón. Gol de Julián Álvarez pero le hizo todo a Leo. Lo hizo a la Leyenda. La hizo Leo Messi, señoras y señores Señoras y señores, acariciamos El último partido de la Copa del Mundo En el minuto 24 Una corrida genial de Leo Messi El pase, la pausa para Julián Y esto se está terminando Argentina mete el tercero Vamos, Argentina de mi vida Argentina 3, gracias, cero Estamos cerquitos, un pasito, un pasito Un pasito, un pasito, y vamos Argentina, vamos Y vamos Argentina, vamos Un pasito de llegar al último partido El último partido, vamos Argentina, Argentina 3 Croacia cero Croacia cero, leyenda, te quiero Leo Te quiero, te amo El rey del engaño, el partido que necesitaba Argentina, uno de los mejores centrales De la Copa, bueno, espera que viene Leo Messi Y te amaga ir por un lado Y engancha de taco, y frena Y te hace creer que va para allá Pero va para adelante Y lo sirve de derecha Julián, que acompaña siempre Donde vos lo necesites Él va a estar en el medio del área Para poner su cuarto gol en el campeonato Su segundo gol en una semifinal Gracias Leo Se va a terminar el partido Se va a terminar el partido Se va a terminar el partido Se va a la última corrida del partido Señoras y señores El domingo tenemos la final del mundo El domingo la final del mundo Argentina jugará la final del mundo El domingo Toda la Argentina Apoyando a este equipo Toque lo que toque Toque lo que toque Será la última del partido Y se va a terminar Será la última Al arco del obre Y se va a terminar Remate al arco Y se va a terminar Señoras y señores Estamos en la final del mundo Estamos en la final del mundo Señoras y señores El domingo La final del mundo Contra Marruecos Contra Francia Pero estamos en la final del mundo Gracias Argentina De mi corazón De mi vida Gracias a Dios Por este momento inolvidable Vamos Argentina Estamos en la final No se puede creer Gracias Messi Te mereces todo y más también Por dejar todo Hace tantos años Vamos Argentina De mi vida El domingo en la final Al mediodía de la Argentina A las 6 Aquí de Doja Buscando el título Pero ya está Ya está Que venga lo que venga Ya está Vamos Argentina Todavía vamos Leo Qué difícil Extraerse Toda esta locura Contame Qué estás sintiendo Después de estar en otra final No Muchas cosas La verdad que Que pasan muchas cosas Por la cabeza Muy emocionante Ver Ver todo esto Como dijimos Al principio Ver esta gente La familia Durante todo Todo el mundial Fue Fue algo increíble Lo que vivimos Y Y bueno Vamos a jugar el último partido Que era lo que Lo que queríamos Empataste el récord De Matauz Como el jugador De más partidos De una copa al mundo Superate a Gaby Atituta Como máximo goleador De la selección argentina ¿Es tu mejor mundial? No sé La verdad que Como dije Al principio Hace un tiempo Que estoy disfrutando Muchísimo de esto De Estoy disfrutando Muchísimo Desde que llegamos A este mundial Más allá De que nos tocó empezar Perdiendo Como dijimos en su momento Estábamos confiados En este grupo Lo iba a sacar adelante Pedimos a la gente Que confíe Porque Porque sabíamos Lo que somos Y este grupo Es una locura Y bueno Lo hicimos Lo hicimos Vamos a jugar Una final más Una vez más Argentina está En una final Del mundo Y bueno A disfrutar De todo esto Es un chico Que no habla Siempre respeta Todo el mundo Y cuando se siente Tocado Cuando se siente Bueno Corres el riesgo De que haga Lo que hagas El otro día Que es ganar el partido Y hacer Lo que hizo El otro día Esta selección Juega Juega para ellos O sea Juega para la gente Juega para Para el familiar Se juega Se juega Por el honor No se juega Por el dinero Acá se juega Y sabemos Sabemos el esfuerzo Que hacen ellos Y ver todas Esas imágenes Que se ven De la gente Dejando las cosas De lado para venir O en el laburo Ojalá Ojalá Después vamos A dar una alegría A dar una alegría Viene Leo Impresionante La presentación De la final El saludo Con Antoine Griezmann Impresionante A la altura De un mundial Extraordinario Así ha sido La presentación De este partido Todas caras Conocidas entre sí Muchos compañeros De equipos Un clima Extraordinario Para la final Soñada La final Soñada Y esperada Por el mundo Van a jugar Argentino Y Francia Enzo Fernández Va a Argentina Qué buena Me gusta La puntean Le queda Alexis Va para Julián Tojo de primera Para Angelito Habilitado Muy buena Va Angelito Buscará el centro Le tiró por abajo Veremos Qué buena Di María Muy buena Buena de Angelito Bien por Di María Falta Penal 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 Marcó como un delantero Dembélé Se comió el amague Y cuando le ganó la cuerda Desaceleró un poco Se lo llevó puesto Gran jugada Desde una aceleración De Enzo Fernández A una apertura De Julián Y a esta vez Di María Encarando Y otro penal Para Argentina El cuarto En la copa Del mundo Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi Busca a Argentina Abrir el marcador En esta final Durísima Frente a Francia Minuto 23 Le va a pegar Messi contra Loris Que se le mueve Ir a Leo Va Messi Contra Loris Ir a Leo Le va a pegar Messi Va Messi ¡Gol! 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 Argentino Argentino ¡Argentino Argentino 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 de Leo Argentino de Messi Argentina 1 ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Leo! Argentina 1 Francia 0 En la final De la copa del mundo ¡Qué grande que son Leo! Te quiero Te amo Argentina gana la final 1-0 Messi de penal Y gracias Leo Genio Bestia Leyenda ¡Vamos Argentina! De mi corazón 1-0 Y con sangre fría Para esa frenadita Y engañar a Loris Y cruzársela Le tocó Errar un penal Le tocó Corregir Y meter 3 seguidos El máximo goleador De la Argentina En la historia De los mundiales Nos da la victoria A los 23 minutos Gran jugada De Di María Aprovechando La debilidad De Dembélé Para marcar Argentina Arriba en el marcador A manejar Esta ventaja Falta mucho El partido es largo Le queda la pelota Cuti Romero Domina Cuti La pide abierto Nahuel Molina Necesita ayuda en esta Abra lateral para Francia Abraza que de mano Lo va a hacer Teo Hernández Ahí está Le dice que la tiene Que jugar al medio No hay Viene para Mbappé La tira por el costado Retrocede rápido Nahuel Molina Viene el Dibu sacando excelente Porque ha hecho Una muy buena maniobra Mbappé Muy bien Muy bien Se ayudaron entre los dos Rebotó la pelota Opamecano La tira larga Recupera Nahuel Molina Rápido Para Alexis Rápido para Messi Viene Leo Toca rápido para Julián Y va Argentino Rápidísimo para Alexis Puede ser con Angelito Puede ser con Angelito Viene Alexis Y se abrió Va para Angelito ¡GOOOOOOL! 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 ¡ARGENTINO! 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 De Angelito De Di María No hay final Si no hay gol de Angelito No hay campeonato Si no hay gol de Angelito Falta mucho Falta mucho Angelito viejo Nomás Falta mucho Lo hizo Angelito De Di María Falta un montón Argentina 2 Argentina 2 Francia 0 Pero hay gol de Angelito Hay gol de Di María Que bien le hicieron Gracias Argentina Por jugar hacia el fútbol Pase lo que pase En esta final Gracias por jugar Hacia el fútbol Argentina 2 Francia 0 Falta una enormidad Todavía Todavía no digamos nada Todavía cerremos la boca Argentina Ganó 2 a 0 Golazo Angelito viejo Nomás 2 a 0 Vamos De una intercepción De Nahuel Molina Messi que la abre La juegan todos para adelante Alexis que sabe Y corre de entrada La habilitación de Julián Álvarez Para Alexis Y Alexis siempre supo Que estaba el corazón De Di María Para definir Y poner el 2 a 0 Vamos Argentina Todavía Falta mucho Todavía La tira el largo Mbappé Atento Tammendi Tiene que reventar Bauta Tammendi Contra Colomani Le ganó Colomani Cuidado Y eso es penal 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 Para Francia Penal Para Francia Y así es Francia Así de peligroso Por eso Hasta el final Hasta el final Hay que luchar Penal Para Francia Esta es una misión Para el Divo Martínez Esta es una misión Para el Divo Martínez Señoras y señores Hay penal Para Francia Arriba Es Arriba Y abajo Nos distrajimos Un segundo Giró la cabeza Kuti Otamendi Perdió un segundo Y la velocidad De Colomani Para ganar De la cuerda Meterse al área En el braseo Hay penal Divo Martínez Más que nunca Te necesitamos Un partido Increíble De Argentina Que no se metió Atrás Una jugada Aislada De Francia Consigue un penal Cuando no había hecho Prácticamente nada En el segundo Tiempo Bueno El Divo Contra Mbappé El Divo Contra Mbappé Te hemos pedido Tanto Divo Te pedimos una más Penal para Francia Que está el campeón Del mundo Quiere seguir luchando El Divo Contra Mbappé Le va a pegar Killian Carrera corta Va Mbappé Va Mbappé Mbappé Gol de Francia Casi lo tapa El Divo Gol de Francia Lo gana Argentina 2 a 1 Vamos Vamos Argentina Con todo Vamos Vamos Que falta Vamos Con todo 10 minutos Para el final Más lo que había El árbitro Gana Argentina Pero ahora gana 2 a 1 Cerca Divo Muy cerca Lo adivinó Lo adivinó Supo perfectamente Donde iba Tocó la pelota Con la mano izquierda Lo ve venir La rosa abajo Mbappé Marca su sello Y empata Messi En goles En la final Argentina Gana por 1 Y la deja Cutti Romero Entrega por Otamendi La final Se pone dramática Y no podía ser De otra manera Ganaba Cuña y cabeza A sufrir de nuevo Pero con fe Argentina Para adelante Ya está Ya pasó A seguir para adelante El lateral Era al revés Era al revés Lateral Corresponde a Francia Lo va haciendo Koundé Y a manejar el partido A no meterse atrás Con calma Ya pasó A meterse nuevo Al partido Esto no termina Esta repita larga Tiene que luchar Hasta el final Lo dije Camavinga Y sigamos en esa Hay que seguir luchando Viene Camavinga La deja atrás Pasa la pelota Por Upamecano A los 36 minutos De este segundo tiempo Lo gana Argentina 2 a 1 Descontó Mbappé de penal La tiran larga Va a marcar arriba Cutti Romero La deja corta Va para Rodrigo Depol Ganaba Camavinga La corre Messi La aguanta Leo La toma Messi Abierto el huevo Viene Leo Va Messi Lo marca en Entredado Sigue Messi Lo presiona Coman Le roba la pelota Sin falta Va Coman Ojo que viene Francia Ojo que viene Francia Vamos Argentina Vamos eh A no quedarse con todo Vamos A luchar hasta el final La cambian toda Va para Mbappé La bajó por el medio Busca la puerta Otra vez para Mbappé Le pega el arco Hasta el cuero De la izquierda Gol de Francia Mbappé Gol de Francia Mbappé No se puede quedar Es así Es así Es así Ya está Media vuelta y a darle Media vuelta y a darle Muchachos vamos Media vuelta y a sacar del medio Dale ya está Ya está Ya está Ya está ¿Qué va a hacer? Vamos para adelante Vamos para adelante Así es el fútbol Vamos para adelante Esto no cambia nada Vamos para adelante Le empató Mbappé Dale Para adelante No pasó nada Dale vamos Para adelante Vamos Otra vez El equipo a prueba Un momento difícil Otra vez en dos minutos Messi no lo puede creer Como contra Arabia Como contra Países Bajos En dos minutos Argentina recibe el impacto Le roban la pelota a Messi Coman tres pases Y lo que nunca creímos Mbappé solo Recibiendo dentro del área Para meter el estiletazo Y poner el 2 a 2 A falta de ocho minutos Dramática final Que manejó Argentina Todo el tiempo Y en dos minutos Empató Francia Y la pared de Mbappé Con Turam Lo que no tenía que pasar Sucedió porque Argentina Está agotada Agotada Perdió durante Este par de minutos La concentración Y todo lo que no tenía que pasar Pasó Rabiot En modo Griezmann También iniciando la jugada Ya está Sigue luchando Ya está Vamos Ya está No pasa nada Vamos Sigue luchando Dale A luchar hasta el final La mete Laris Vamos Lautaro Que una más vas a tener Luchala Que una más vas a tener Le queda la pelota a Paredes Va Leandro La deja para Montiel Que está fresco Va Gonzalo Va Montiel La tira largo Para Lautaro Lautaro está habilitado La deja para Messi Muy buena Buena pelota Muy buena Va para Lautaro 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 Goal 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 De Messi De Messi De Messi Le piden que revise La jugada del árbitro Hay confusión Señoras y señores En el comienzo La jugada Acá Messi No interviene Va Lautaro Lautaro lo deja para Messi Acá la acción Está todo legal Está todo legal Va a ser gol para Argentina Va a ser gol de Messi Va a ser gol de Messi Va a ser gol de Argentina Va a ser gol de Argentina Va a ser gol de Messi Señoras y señores Va a ser gol de Messi A los 4 minutos Del segundo tiempo La prueba de gol Goal 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 Argentino Goal Argentino 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 ¿Por qué hay que sufrir tanto La puta madre Gol Gol Argentino Señoras y señores Gol Argentino Gol Argentino Señoras y señores ¿Por qué hay que sufrir tanto? ¿Por qué hay que sufrir tanto Señoras y señores? Gol Argentino Gol De Messi Gol De Messi Gol Argentino Señoras y señores Gol Argentino Gol De Messi ¿Por qué hay que sufrir tanto? Vamos Argentina Vamos Argentina Quedan 10 minutos Vamos Vieron que se podía Vieron que no hay que darse nunca por vencido Aguantar 10 minutos más Aguantar 10 minutos más Te lo pido por Dios Argentina Vamos Ganamos 3 a 2 Vamos La mete Coman Va el envío Va a pasar De que sacarla Rechazaron Le queda la pelota Mbappé Apuntó Disparó Pedió en mano Penal 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 No se puede creer Es una pesadilla Es una pesadilla Dibu Te lo pido por Dios Dibu Penal para Francia No se puede creer Es una maldita pesadilla Penal para Francia Vamos a levantar la cabeza No llores Pideos Para Va Mbappé Irá Mbappé Mbappé Gol de Francia Gol de Francia 3 a 3 Ya está Vamos Ya está 3 a 3 Señoras y señores 3 a 3 El gol de Mbappé Jugando una final Inolvidable Con apariciones Vamos Argentina Vamos Argentina 3 a 3 El partido No nos rendimos antes Ahora nos rendimos Ni loco Pero ni loco Dale vamos No se podía Imaginar una final Más dramática Con 3 penales Con un resultado cambiante Con Argentina Dominando 2 a 0 Bailando a Francia En el primer tiempo Que en un suspiro En el final Logró empatarlo Argentina mejor También en el alargue Se pone en ventaja Por Lautaro Por Lionel Y esa mano Ese codo de Montiel Vamos vamos Quedan 2 minutos Vamos Se termina Vamos 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 En el tiempo regular O hay penales Una de las grandes finales de historia La va sacando Loris La mete el larga Buscaba Otamendi Rechazó Les queda la pelota Ahora Al conjunto francés Descendió el largo Ojo que pasó Colomaní Tapó el arqueo Tapa el Divo Tapa el Divo Una pelota sensacional Una pelota sensacional Tapó el Divo Martínez Era gol La última La última El gol de Colomaní Argentina Para la victoria A ver Buena pelota Buena pelota Buena pelota Para Argentina Para Argentina Será la última meta En el centro Lautaro Afuera 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 Lo que tapó el Divo No se puede creer Lo que tapó el Divo Es mágico Lo tuvo Lautarito De cabeza Lo tuvo Lautaro De cabeza Nos vamos a ir a los penales Que final Por el amor de Dios Esta Que final Mira lo que hizo este crack Mira lo que hizo este crack Que mano a mano Extraordinario Con la pierna Que llega inflado A los penales Abriendo todo su cuerpo Como la tapada En el cierre del partido Con Australia Yéndolo a atacar Y abriendo todo Para achicarle el ángulo Se lo pierde Lautaro Después Era el final del partido Bueno señoras y señores A seguir luchando Hasta el final Va a pintar el árbitro La toca Argentina Busca la última Venía Enzo Chomeny Busca paredes La tiran abierta Para Mbappé Lo marca el Kuti Romero Va Mbappé Marca Kuti Va Mbappé Busca la operacional Sigue Mbappé Marca Romero Sigue Mbappé Sigue Mbappé Rebote Saca bien Dybala afuera Bien La remontó afuera Mbappé intratable Intratable Tres goles Hizo esta bestia Bueno Señoras y señores Hay penales Habrá penales Para ver quién es el campeón del mundo Argentina Lo diste todo Aplaudamos a este equipo Por el amor de Dios Argentina lo dio todo Entregó todo Tres goles Y una final Se rompió el alma Mbappé jugó un partido de comunal Pero nuestra selección Pase lo que pase Nos ha llenado de orgullo A todos los argentinos Habrá penales Y a no dejar de creer Hasta el final Vendrán los penales Para ver quién es el campeón del mundo Aquí en Qatar Aquí en Doha Aquí en Lusail Tres a tres Que bien Enzo Tapándolo Y Dybala Arrestando En la última jugada del partido Un guión dramático Impensado Con una Argentina superior En el juego Con una Francia Con resto anímico Dispuesta a no entregarse Hasta el final Y los tiros Y los tiros del punto del penal Con Leo Quiso dos Con Mbappé Quiso tres Con Dibu Martínez Presente en el primero Tocando la pelota Y con una tapada monumental En el cierre del partido Es resto anímico No hay suerte Es el que esté mejor El que patee mejor Y el que tenga el mejor arquero El que va a ser campeón del mundo En un ratito Arrancan los penales En Ibas y señales Para ver quién es campeón del mundo En una final inolvidable Dramática Con esa tapada extraordinaria El Dibu En la prórroga Y después El cabezazo de Lautaro Que estuvo cerca Y le va a pegar Mbappé Arrancan los penales Va Mbappé Va contra el Dibu Va Mbappé contra el Dibu Mbappé Gol de Francia 1 a 0 Lo había adivinado La toca Dibu La toca Le pega muy fuerte Tres goles Tres penales Para Mbappé Dibu va hacia su derecha Guantazo Ay Dios Con la izquierda Pero lo ven Se le da muy fuerte Y va Leo Va Messi Le va a pegar Leo Y le va a pegar Messi Gana Francia 1 a 0 El primero en Argentina Será Leo Para patear Va Messi Messi contra Loris Lo hizo Mbappé Va Messi ahora Primer penal de Argentina Irá Leo Allí va Messi Contra Loris Va Leo Messi Llega Gol Gol Argentino Le dijo no más Lo esperó hasta el final 1 a 1 Está en la serie Vamos Familia Messi Vamos Qué sangre fría Leo Para Magar Tuvo tiempo de Corregir Loris Pero no de llegar Viene Coman Va Coman Contra el Dibu Va Coman Contra el Dibu Le va a pegar Coman Va contra el Dibu Los penales Con fe Argentina Con fe Vamos Argentina En declaración Vamos Dibu Va Coman Coman Tapa el arquero Tapa el arquero Tapa el Dibu Tapa el Dibu Tapa el Dibu Tapa el Dibu Tranquilo Tranquilo Tapa el Dibu Tranquilo Tapa el Dibu Tapa el Dibu Le va a pegar Dibu Va Paulo Va Paulo Va Paulo Va Dibu Va Dibu Va Dibu En la cara Le da el Dibu Dibu bien Y así se grita Va Paulo Va Dibu Vamos Paulito Con fe Argentina Con fe Va Dibu Le va a pegar Paulo Va Dibu Va Dibu Contra Loris Va Paulo Va Dibala Vamos Paulo Dibala Gol Argentino 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 Paulo Viejo No más Argentina 2 Franza 1 Lo hizo Dibala 2 a 1 Y va Chomery ahora Al medio Engañando a Loris Sin darle mucha fuerza Gritándolo con alma y vida Vamos Dibu Los juegos mentales de Dibu Picando la pelota Picando la pelota Teniéndola Ahora Dibu Ahora Dibu Le va a pegar Chomery Levanta la gente Dibu Hace gestos Hace señas Le tira la pelota lejos Le va a pegar Chomery Le va a pegar Chomery Irá contra el Dibu Le va a pegar Chomery Vamos Dibu viejo nomás Camina el área el Dibu Vamos Argentina Gana Argentina 2-1 Irá Chomery Irá Chomery Contra el Dibu Martínez Va Chomery Va Chomery Contra el Dibu Va Chomery Chomery Afuera 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 Baila Afuera Dibu viejo nomás Dibu viejo nomás Vamos Leandro Vamos Paredes Y es de Dibu Es de Dibu Porque supo el lugar Vamos Paredes Porque se la jugó antes Y lo obligó a esquinarlo más Porque vio que Dibu Iba al lugar que había elegido Baila Dibu Baila Dibu Baila Te amamos Dibu Te amamos Va Paredes Esperen que falte Esperen que falte Va Paredes Vamos igual Va Paredes Va Paredes Va Leandro Vamos Confía hasta el final Confía hasta el final Siempre Argentina de mi vida De mi corazón Va Paredes Va Leandro Va Paredes Le va a pegar Leandro Contra Doris Va Paredes Paredes Gol Un pasito más Un pasito más Argentina 3-1 Argentina 3-1 Señoras y señores Ya Francia no tiene margen de error Ya Francia no tiene margen de error Match point Francia no tiene margen de error Viene Colomani Viene Colomani Señoras y señores Francia no tiene margen de error Viene Colomani Cierra Francia Argentina es campeón del mundo Cierra Francia Argentina es campeón del mundo O lo ataca el Dibu O lo ataca el Divo Ahora Goico, vení Vení Goico O lo ataca el Divo Vení Goico Le va a pegar Colomari No te muevas, no te muevas Le va a pegar Colomari Goico está con nosotros Le va a pegar Colomari Va contra el Divo Vamos Divo Por la Copa del Mundo Divo Por la Copa del Mundo Argentina Gol de Colomari Gol de Colomari Fuerte al medio, vamos Vamos Argentina Dos para Francia Ay Dios Dos para Francia Tres para Argentina Sebastián Frias hasta el final Vamos, vamos Falta, 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 falta Vení Goico, vení Vení Goico Tranquilo, estamos bien, estamos bien Subí corriendo del campo de juego Tenías que estar acá Para llevarle tranquilidad A toda la Argentina Va Montiel Va Gonzalo Gana Argentina Tres a dos Cuarto penal para Argentina Cuarto penal para Argentina Señoras y señores Si convierte Gonzalo Montiel Si convierte Gonzalo Argentina Será campeón del mundo Va Montiel Va Gonzalo Va Montiel Goool 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 Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo La puta madre Somos campeones del mundo 36 años 36 años Tuvimos que esperar Para que el fútbol No devuelva esta alegría tan grande Gracias Argentina De mi corazón Gracias Messi El fútbol Leo Te devolvió Todo lo que le diste El fútbol Te devolvió Todo lo que le diste Leo Todo, todo, todo Todo Sos una leyenda Naciste para lucharla Naciste para pelearla Leo Te de Rosario Te jugaste la vida Te fuiste a España Con tu viejo Dejaste todo Y Argentina Y Argentina Hoy Hoy Argentina Está la más alto Para vos Porque sos una leyenda Sos una leyenda Leo Messi Vamos Argentina Nunca Hay que dejar de creer Se lo dije siempre Cuando dolía el corazón Luego te dolía el alma Porque no podías mal Pero hay que creer siempre Hay que creer siempre Hay que soñar siempre Soñar es lo más lindo del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Y está bien Y está bien Porque lo merecemos Si Leo Te lo mereces Leo Te lo mereces Leo Si Leo Te lo ganaste Toda la vida Somos campeones del mundo Después de 36 años Dios mío Gracias Dios Gracias Dios Por vivir este momento único en la vida Jamás lo imaginé 36 años Y que todos los argentinos Abrazados Gracias Leo Sos una leyenda Sos una gran historia El fútbol mundial Y el mundo El mundo te reconoce Y la historia del fútbol mundial Te lo reconoce Leo Messi Gracias Gracias por este orgullo tan grande muchachos Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Que lindo que sos Leonel Que lindo que sos Disfrutarlo con la familia Esto es espectacular Es increíble Sinceramente Quiero hablar del partido Porque no puede ser que hayamos sufrido tanto Un partido perfecto Pero estamos hechos para esto Para sufrir Fue brillante Lo de Argentina En el 2 a 0 Era brillante Increíble Esto El fútbol tiene estas cosas Pero este equipo Reacciona a todo Estoy orgulloso Muy orgulloso Estoy menos emocionado Que otros días Porque ahora ya estoy aliviado Estoy tranquilo Porque han hecho un trabajo Y es todo mérito de ellos Pero no hay Y no lo digo Es un grupo increíble Que a veces Emociona Te cansaste de hablar bien de Leo Del Dibu ¿Qué se puede decir ahora? Pero claro Es que todo se potencia Cuando vos confías en alguien Y él te dice que va a Tajardó Y el otro te dice Sí, vas a Tajardó Y yo lo voy a meter Y entonces Con los palos que recibimos hoy Empate, empate, empate Haber ganado así Tiene el doble de mérito Es calor Y hay un montón de gente Que en el obelisco Explota Hay una pantalla gigante Te están mirando y escuchando Deciles algo Yo les quiero decir a la gente Que disfruten Porque es un momento histórico Para nosotros Para nuestro país Para estos chicos Y para todos los que quieran jugar Para la selección argentina Que creo que es Es la clave de todo Que todo el día Que quieran jugar Hagan esto que hicieron ellos hoy Ojalá sea así Es lindo ser campeón del mundo Bueno Que todavía no me doy cuenta Pero sí Sí es lindo Felicitaciones Se va presentando el escenario Entra la copa Con los campeones del mundo Con Checho Batista Con Nery Pompido Señoras y señores Con el Checho y con Nery Presentan la copa Señoras y señores Momento de los festejos Momento de los festejos Momento de celebrar El símbolo es un infinito Es el que identifica la copa Ver a los campeones Que vimos Cuando éramos chicos Levantarla Trasladarla Y llevarla hasta El lugar El lugar A donde los 26 héroes Van a ir a buscarla Hasta donde Leo La va a levantar Es un momento Histórico Soñado Lo que lo soñamos Por Dios Lo que lo imaginamos Lo que lo pensamos Cuántas veces Cuántas veces pasó Por nuestra cabeza En 78, 86 En 2022 Con Leo Messi Dios Dios, gracias Gracias por vivir Este momento tan espectacular La va a levantar Messi esa copa La va a levantar Messi Señoras y señores La va a levantar Messi La va a levantar Argentina Tercer título en la historia Campeones de América En eliminatoria Invicto Mundial y campeón del mundo ¿Qué más se puede pedir? Pero ¿Qué más se puede pedir? Por Dios Señoras y señores Llegarán los festejos ahora Esto va para largo Prepárense Llegan las medallas Argentina jugando un partido Una final inolvidable Va a quedar esta final En las grandes finales De la historia de los mundiales Y este estadio Y este estadio El Lusail Donde Argentina jugó 5 partidos Se transforman en la Azteca En el Monumental En un estadio histórico En un mundial histórico En Asia En un país árabe En el lugar más recóndito Más lejano Que podíamos imaginar 50.000 argentinos Celebran acá 47 millones En nuestro país Este momento El momento de alzar La Copa del Mundo Y el infinito Para nosotros Va a significar Que para siempre Nos vamos a acordar De este mundial Para siempre Messi va a tener La gloria De haber sido campeón Medallas Para Mila de Oro Por favor Habrá reconocimientos A Enzo Fernández El jugador Jugador joven Joven del torneo Qué animal Qué año Qué mundial Consagratorio En los radares De los mejores equipos Del planeta Cuesta 120 millones De euros Su cláusula De rescisión Con el Benfica Y River Tiene un porcentaje El 25% Así que Se viene algo Muy lindo También para el equipo Argentino Y qué hermoso Jugador Nos ha legado River Y el aporte De defensa Y justicia Qué lindo Tenerte Enzo Fernández Muchas gracias Entrando desde el banco Convirtiendo Asistiendo Jugando Cabeza levantada Buen pie Elegancia Coraje Pase Mira posando Todo Todo El premio Al mejor El jugador joven Más Destacado Del mundial Enzo Fernández Increíble Ve el nombre de Enzo Cómo la rompió Y esta ovación Qué ovación Por Dios Enzo viejo Y no sabía El pibe Que es El mundial pasado El mundial pasado Lo ganó en papel Este premio Este mundial Lo gana Enzo Fernández Voy a contar En incidencia Hablábamos mucho Durante el mundial Con Enzo Por privado Y antes En el mundial No sabía Si venía La copa del mundo Decía Y Ángela Y yo le digo ¿Cómo no vas a estar En la copa del mundo? Si la venía rompiendo En Benfica Es una temporada Extraordinaria Bueno Terminan Terminan rompiéndola toda Y mejor figura Mejor arquero de la copa Para vos ¿Quién es? Claro Pero claro Animal ¿Quién va a ser? Pero claro Divo Otro que la remó Es suplente Un montón de años En Inglaterra De muy grande Llegó el momento De ser titulada El mundial pasado Prometiéndole al hermano Que en este iba a atajar Y esto Y este final Y puedo decir una cosa Que uno no quería decir nunca ¿No? Pero lo de Divo Uno sabía que Divo Ganaba el partido No lo podíamos decir Porque No lo podíamos decir No queríamos Estaba esperando que llegue Goico Que corrió Del campo de juego Hasta la cabina Y llegó Y llegó para el final Y para que Divo Sea el mejor arquero Del campeonato Bueno Más premios Al Divo Tremendo Más premios Gracias a todos En Argentina Horta Sur De esto Cuantos amigos Al otro lado Queridos amigos Como lo volvió Loco a Chua Menil Cuando iba a ejecutar Como lo volvió Loco a Chua Menil Y atajó otro Además A todos A todos en el corazón Besando el escudo Que tendrá Una estrella más La leyenda Del fútbol mundial Uno de los más grande De todos los tiempos Una leyenda viviente Uno de los más grande De todos los tiempos La figura del torneo Lionel Andrés Messi 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 Rompiendo la racha A 36 años Disponiendo Argentina Lo más alto Toda de él Toda de Leo El jugador del torneo Lionel Andrés Messi Señoras y señores Leo Viejo Nomás El sueño Echó realidad De tantos Que soñamos Con este día Que parecía inalcanzable Que se terminaba Que no llegaba Finalmente llegó Y creo que La alegría del fútbol mundial Un reconocimiento A un jugador Extraordinario Brillante Único Irrepetible Pero además Un tipo sensacional Sí 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 Besala Sí Besala Sí 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 Leo Besala Sí Parece mentira Pero es verdad Sí Besala Besala Sí Besala Por fin Por fin Dios Por fin Dios mío Dios mío Dios mío El mejor jugador del mundial Dios mío El mejor jugador de la copa del mundo Somos No También a sumarse También También Lejos Enzo Dos que no nos vamos a olvidar Que no nos vamos a olvidar Nunca más en la vida Nunca más en la vida Nunca más en la vida Que empiecen los tatuajes Con la fecha Con el todos juntos también Las tres estrellas Tanto pibito que se futbolizó en la Argentina Tantos nenes y nenas Que nunca se habían enganchado con el fútbol Porque son chiquitos Y que con este mundial Están absolutamente locos Por la selección argentina Ahora sí La presentación De los campeones del mundo Y son Los nuestros Argentinos campeón del mundo Tuvimos que esperar Hasta 2022 Para ver a Argentina Campeón del mundo Entrega la medalla Para Franco Armani Entrega la medalla Para los nuestros 1 a 1 Eran subiendo Juancito Voigt Por número Por número Eran 1 a 1 Recibiendo La medalla El número 3 Para Nico Taglefico Que jugó Una final extraordinaria Hoy se dejó el alma Y todos hicieron su aporte Los que tuvieron más minutos Los que tuvieron menos Los que no tuvieron Y este que hizo el gol De la copa del mundo ¿Quién lo podía prever? El número 4 Gracias Montiel Gonzalito Montiel Que se pudo redimir De esa mano Que seguramente Le dio dos vueltas En la cabeza En el final Terrible Ese codo Claro Paredes Le tocó salir Siendo columna vertebral Y siempre positivo Y terminó jugando En la final Y apartando todo Germán Pecera Que entró para revolear Todo al final Y también formó parte De este proceso Rodrigo de Paul Rodrigo querido Te queremos Que maravilla Como sentí la camiseta argentina Sos una cosa de locos Que jugador Que despliegue Como sentí la camiseta argentina Hermano El huevo a Cunha Otro que tuvo que ponerse a punto Que alternó Con Taglefico Pero que la rompió Cuando le tocó Julián Combuzo Julián Combuzo Julián Álvarez Otro que la rompió toda Julián Jugando un mundial inolvidable Y ya en un rato Vendrá Messi Ah, saltearon ahí Y claro Y claro Porque se lleva la copa Si señor Se lleva la copa Otro que se lo merece Fideo Fideo de mi alma Esa jugada Hay que repasarla Hay que enseñarla En el colegio O por lo menos En la escuela de técnicos Para aprender Como una jugada Con triangulación Esa aceleración Termina en un gol perfecto Jugando en una posición Que no es la habitual Guti Romero Otra figura Diez puntos En la final De la Copa del Mundo Jero Rulli Fundamental En la tanda de penales También en el penal Para asistir a Messi Ezequiel Palacios Para todo Tucumán Angelito Correa Entró por la ventana Y es campeón del mundo Sí señor Guti Tiago Almada Que lindo Son nuestro futuro También El Papu Beckham Papu Papu maneja El trencito De la alegría De la escaloneta Vamos Papu Aporte fundamental Su amor Su amor Su alegría Hermoso Este equipo de amigos Que juega al fútbol Este equipo de amigos Que juega con la camiseta De la selección Que sumó unos pibitos Que andaba necesitando Y mirá el premio Que se lleva Bueno McAllister Otro que la rompió toda Tremendo Alexis Y Paulito Divala Que entró Y pateó el penal bárbaro Había que entrar Tremendo Sí están con la dorada Muchachos Sí Están con la de oro Lautaro Que estuvo cerca Ahí va Paulo Que fue importante En la prórroga Lautaro Martínez Lautarito Viejo nomás Importante En todo el proceso Eliminatorio Bajero Rulli También Guaya Namba 23 Emiliano Dibu Con la 23 Valdibu Con la número 23 Llegará Enzo Con la 24 Guaya Namba 24 Enzo Fernández Cachocho Domínguez Desde 2002 No había un campeón Subamericano En un mundial Otro que la rompió Lissandro Qué bárbaro Lissandro Martínez Otro Qué fenómeno Qué jugador Por favor Qué jugador Argentina pone lo más alto Al fútbol sudamericano Muchos colegas brasileños Que tenemos cerca Te aseguro Matías Que nos dicen felicitaciones Es una cosa increíble Maravilloso Maravilloso Eso se la achapa Eso se la achapó Su primer gol Con la camiseta argentina Es controlando en un mundial Bueno Si me permiten Mis queridos compañeros Recibirá la medalla Leo Messi Y va a levantar la copa Argentina Es el campeón del mundo Recibiendo Recibiendo Lio Scaloni La medalla Que tanto merece Él Pablo Aymar Vuelta Samuel El ratón Ayala Y todo el cuerpo técnico Tileros Integrante del cuerpo técnico De selección Leo Messi con su medalla Leo con su medalla El fútbol Lo pone a Messi El lugar que merece En esta final De la copa del mundo A esta leyenda Que ha inspirado A tantos jóvenes En todo el planeta Que nos ha motivado A disfrutar De cada partido Que ha estimulado A millones y millones En todo el mundo A jugar al fútbol Todo por este pibe Con una humildad Una simpleza absoluta Señoras y señores Va a tomar la copa Leo Messi Va a levantar La copa argentina Después de 36 años Somos campeones del mundo Con Leo Messi A la cabeza Créanlo No estamos mintiendo Es el rey Es el rey Es la leyenda Es el rey Del fútbol mundial Nunca jamás Nunca jamás Tan bien llevado Leo de mi corazón Señoras y señores Se lo merece Todo y más Infantino Le entrega la copa Leo ¿Cuánto lo esperaste Leo? ¿Cuánto lo esperamos Leo? ¿Cuánto lo esperamos Argentina 36 años Va a levantar La copa Leo Messi Se refriega la mano Va a levantar La copa Leo Messi Señoras y señores Para que todos gritemos Para que todos gritemos Finalmente Que somos campeones del mundo Señoras y señores En la tarde noche De Los Island Doja en Catar Vamos a gritar Todos juntos Vamos a gritar Todos juntos Te lo mereces Leo Le estará diciendo Infantino El fútbol Te lo agradece Vamos a gritar En toda la Argentina Y en cada lugar Del mundo Este es un argentino De norte a sur Después este Señoras y señores Leo levantará la copa ¿Por qué? Porque somos Los campeones Del mundo Con Leo Messi En la cabeza Acá está el campeón Del mundo ¡Ah! Somos campeones Del mundo Somos campeones Del mundo Argentina de mi vida Argentina de mi corazón Ya son de 36 años Somos campeones Del mundo Con la leyenda Con el rey Del fútbol mundial Con Leo Messi En la cabeza Somos los campeones Del mundo ¡Viva Leo Viejo Romás! ¡Viva Argentina! Vamos Argentina de mi corazón Somos campeones A celebrar A festejar Gracias muchachos Por todo De punta a punta Por dar todo Por no dar nunca Por vencido Por luchar hasta el final Por creer Por tener fe Por tener confianza Por ser un estímulo Para tantos jóvenes Y por ser Un orgullo Para todos los argentinos Es tan grande El orgullo que sentimos Tan grande Como la emoción Que sentimos en este momento Gracias Argentina Señoras y señores Argentina El campeón del mundo Y nos acompañaste En este hermoso recorrido Argentina Está en lo más alto El fútbol mundial Leo Messi Está en lo más alto El fútbol mundial Qatar Celebra al campeón Al rey Al alecenda Y al fútbol argentino Vamos Argentina de mi vida Todavía vamos Que la gente sepa Que el jugador Que sale a la cancha Jugando con esta camiseta Va a dar siempre el máximo Vamos Argentina Nosotros queremos Volver a inculcar A nuestra selección Que sean equipos ofensivos Que siempre salgan a ganar Messi Gol Las derrotas siempre son duras Pero siempre Se aprende De la derrota Ahora hay que demostrar Que es un grupo De verdad Buena pelota para Messi Le puede pegar al arco Messi al arco Gol Gol Con los pelos de punta Al queda La pelota Messi ahora No deja atrás Enzo Fernández Va a Enzo A la derecha Para Nahuel Molina Meto en centro De Alexi Gol Maenzo La meta en el área Muy buena Está Gol Allá De Julián Gol Me llega acá Gol 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 Vivo 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 ¡Va Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Leo! ¡Va Mesa! ¡Aceleró! ¡Le gana a Bardiol! ¡Espera Julián! ¡Va Leo! ¡Va la Figuera! ¡Va Lezenda! ¡Va Leo! ¡Va Leo! ¡Qué buena! ¡Sigue Leo! ¡Para el tercero! ¡Gol! ¡No! ¡GABAU! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! 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 ¿Qué le dirías a tus 26 jugadores? ¿Agradecerles? Es que no hay otra palabra. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo y yo ya me emociono porque han dado todo sinceramente y esperemos mañana coronarlo y si no es así que estén orgullosos porque la verdad que es un momento para disfrutarlo y yo lo estoy disfrutando a nuestra manera pero lo disfrutamos. Messi es el más grande de la historia, creo que no hay ninguna duda, es una suerte y un privilegio quien apuesta es la Celeste y Blanca. 1934, argentina nil, germany 4, oh, extraordinario. Sebeli, on planet football, el número 1. Lionel Messi. El número 3, el número 3. Entre la corsia de la alemán, sin duda. Eresly Stryja, oh, what a save. El número 4. El número 4. El número 4. El número 4. El número 5. El número 6. El número 4. ¡Oh! ¡Chile campeón! Ahí va el centro, llega Agüero. ¡Bravo! Ahí va Messi, afuera, le pongo leo, afuera. Allá va el penal para Chile, Silva. Chile es el campeón de la Copa América Centenario. Una oportunidad más, como la vine buscando durante toda mi carrera. La tomamos en la última, ganó un ralzo, estamos afuera de la Copa del mundo. Yo quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Levantarme, volver a intentarlo y volver a estar otra vez, creo que es el mensaje no solo para el fútbol, sino para la vida, porque eso es la vida. Poder volver a disfrutar de una final del mundo, siendo mi último mundial. ¡Gracias! ¡Gרי! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!